¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hay paro nacional por el transporte y esto se ve reflejado en las tapas tanto a nivel nacional como local. Clarín La Nación hace referencia a esta medida de fuerza. Puntualmente Clarín sostiene que comenzó el paro con cortes y marchas. La Nación plantea que los topes, el tope en paritarias, llevó al sindicalismo opositor al paro. Y Página 12 se diferencia porque titula hay que regular los mercados para que no se especule con el hambre. Una declaración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que dio ayer ante la FAO. En el plano local Los Andes hace referencia a que bodegueros advierten una maniobra, un intento del INV por manipular el mercado. Y Diario 1 y El Sol también hacen alusión al paro de transporte. Concretamente Diario 1 habla de que se van a perder alrededor de 80 millones de pesos en el comercio por esta medida. Y Diario El Sol, por otro lado, plantea que se ha garantizado un servicio mínimo dentro de lo que es el paro de transporte. Ahora desglosamos todos y cada uno de estos temas junto con Soledad G, nuestra panelista de medios, Gonzalo Merino, nuestro panelista de redes sociales. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal Sol? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y hoy nos acompaña Verónica Gordillo para brindar datos acerca de todos los temas. ¿Cómo estás, Vero? Bien, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Sole, comenzamos entonces tema de etapa a nivel nacional y también local, paro de transporte. Sí, sin duda, bueno, el tema de este paro nacional ha copado la agenda de los medios a nivel nacional, a nivel local. Ya lo hacía ayer y continúa hoy este tema. Empezando por las tapas, vos bien mencionabas recién, el diario Clarín tituló con marchas y cortes, arrancó un nuevo paro contra el gobierno. El diario La Nación tituló que el tope en las paritarias lleva hoy al paro al sindicalismo opositor. Y Página 12, si bien no lo tuvo como tema central, tuvo un título pequeño en su tapa, que fue un paro con la apuesta en los transportes. También a nivel local, los diarios en sus tapas informaron sobre este tema. Los Andes tituló sin transporte, el paro podría ser fuerte en Mendoza. El diario Uno también tuvo su título por el paro, el comercio perderá 80 millones. Y finalmente, el diario El Sol tituló aseguran el servicio mínimo, tituló que aseguran el servicio mínimo en el paro de transporte. Por supuesto, este tema ha seguido en las actualizaciones que lo vemos enseguida. Bien, ¿Verónica? Bueno, este es el segundo paro que durante este año dicta la CGT opositora. Y el quinto contra la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exacto, es el quinto que hacen, liderado sobre todo por los gremios opositores, la CGT que lidera Hugo Moyano, la Celeste y Blanca que lidera Luis Barrio Nuevo, y la de Pablo Michelli, no hay transporte. Fue clave, digamos, que la Unión Nacional de Transporte se adhiriera a esta medida de fuerza. Tampoco hay vuelos de cabotaje, digamos, adentro del país. No hay servicio en las estaciones de servicio, por lo menos en otras provincias. En Mendoza la mitad se adhirió y la mitad no. Pero la clave de este paro es el transporte. Aunque el gobierno ha dicho que en Mendoza, así como en el resto del país, pero específicamente en Mendoza, se garantiza el 20% del transporte, tal cual como lo designan los convenios que tienen las empresas con el Estado. Ahí como vemos en pantalla, bueno, las estaciones de servicio en Cuyo no se adhieren a la medida. Bancos, la bancaria, la asociación bancaria no adhiere al paro tras la firma de las paritarias del sector, pero la atención al público se verá resentida. Colectivos, no funcionarán los servicios de corta, media y larga distancia, pero como decíamos, y era título también de Diario del Sol, se garantizó el 20% del servicio. En cuanto a hospitales amplos, o sea, los profesionales de la salud, han adherido y habrá servicios mínimos en las guardias. Por otro lado, las escuelas permanecerán abiertas, aunque no sea garantizado que se vayan a dictar las clases. Y bueno, y vuelos, eso lo estabas mencionando vos, Verónica, no adhieren los pilotos, pero sí los aeronavegantes, el personal de cabina, por lo que no habrá vuelos de caotaje y regionales. Exacto, con toda esta adhesión, digamos, de un montón de fuerzas, ya tanto los sindicatos como sobre todo el transporte, es que el paro es contundente, según lo que dicen las autoridades de la CGT opositores. Soledad, deseamos que hay más novedades también. Sí, en las primeras horas de la mañana, bueno, esta noticia sobre el paro nacional se fue actualizando. Por el lado del diario Uno, se publicó que el gobierno nacional calificó de político el paro del transporte y habló de extorsión. Y por otro lado, Sitio Andino, que toma las declaraciones de la CGT y dice que el paro es total, pero despega a Bermejo del reclamo. ¿Ampliamos? Bueno, por un lado, tal como decía Soledad, el que habló por parte del gobierno fue el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien dijo que el paro era un paro político, que lo único que hace es confundir a las personas, que no tiene ningún sentido porque ya se abrieron las paritarias con casi todos los gremios nacionales. Y por otro lado, el que habló en Mendoza, Rodolfo Calcañi, de la CGT, pero también el titular de Cipemón, que es el sindicato que nuclea a los choferes y trabajadores, si bien dijo que ellos están haciendo este reclamo y apoyan el reclamo, que esto no es contra ningún candidato, específicamente nombró a Adolfo Bermejo porque él es de la línea del PJ. Básicamente, Sofía, recordemos que están reclamando los gremios. Aumentos del 30% en las paritarias cuando el gobierno había puesto un piso de 27%. Un tope de 27%. Exacto. Un aumento de emergencia para los jubilados, están pidiendo que se baje en mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la devolución de los fondos adeudados a las obras sociales y medidas claras contra la inflación y la inseguridad. O sea que... Y el narcotráfico también. El reclamo es bastante amplio. Sí. Gonzalo, ¿en redes sociales este tema? Bueno, sin duda en redes sociales fue el tema central del día. Comenzó siendo repercusión de las notas que se publicaban sobre el paro y dónde estaban los cortes. Así lo mencionaba Clarín también por Twitter. Ya hay cortes en los principales accesos de la ciudad. También se prestó este paro para distintas manifestaciones o para mostrar la adhesión de algunos partidos políticos. Así lo mostraba el diario de la izquierda, mostrando la adhesión del PTS hacia el paro, mostrando el corte que había en Puente Pueyrredón. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Twitter específicamente, cuando pasan estos acontecimientos como paro, muchas veces se polariza la opinión. ¿Qué significa esto? Que aparece, así como hay un hashtag o una tendencia como paro nacional, también aparece una con la negativa de aquellos que no están a favor. Bueno, hoy fue el caso, apareció el hashtag, yo no paro. Algunas de las imágenes que se hicieron virales tienen que ver con, por ejemplo, un negocio que mostraba que tenía bebidas frías y con un cartel que decía yo no le paro a Cristina. O sea, haciendo alusión a que no se adhería al paro. Del mismo modo, otros negocios también lo hicieron, esto repercutió también acá en Mendoza, otros negocios con carteles de que no paraban. Bueno, se polarizó. Respecto a las opiniones de políticos, por ejemplo, estuvimos analizando candidatos a gobernadores, la única persona que hizo eco de esta noticia fue Barbeito, no era Barbeito, haciendo en realidad repercusión de la adhesión del PTS en Buenos Aires. Pero el resto de los candidatos ninguno dio su opinión públicamente a través de las redes. Bien, Gonzalo. Soledad, ¿otro tema de esta mañana? Sí, bueno, también sigue en la agenda de los medios el tema del pliego de Gómez y en las primeras actualizaciones los Andes informaba que el Senado vota el pliego de Gómez para la Corte y por el otro lado el diario El Sol también titulaba Super Martes en el Senado con paritarias y sesión para la Corte. Si bien hay novedades, entrémonos primero en estas noticias. Bueno, primero decir que es el segundo candidato que el gobernador Francisco Pérez presenta para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Primero los senadores rechazaron el pliego de Miriam Gallardo y posteriormente presentó el de Gómez. Gómez pasó la audiencia pública con varias críticas, sobre todo de la Unión Cívica Radical, que específicamente le criticó que no era una persona que tenía training en el campo judicial, que no era un abogado de derecho civil, pedían que fuese una mujer la que estuviera en la Corte Suprema, que además no había pagado sus bienes personales según él mismo explicó en la audiencia pública. Pedían analizar la declaración jurada. Exacto, entonces bueno, todos estos cuestionamientos, se sumó otro del abogado Angélica Scallola de Guevara, viuda del abogado Guevara, que fue quien defendió la familia de Guardati en el caso de desaparición de Garrido, Baigorre y Guardati, y que cuestionó la actuación que él tuvo cuando fue subsecretario de Justicia del gobierno de primero de Gabrieli y después de Rodolfo La Falla. Este es el pliego, digamos, que los senadores iban a analizar hoy o que analizaron hoy. Bien, ¿otra información se le da para destacar de las primeras horas de la mañana? Sí, se destaca una noticia que publicó MDZ, polémica decisión de la Suprema Corte, funcionarios judiciales sin tope salarial. Seguimos en este caso con los topes salariales. Seguimos hablando de salario. La que tomó esta decisión fueron los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Gualde y Jorge Nanclares. ¿Qué hicieron? Dieron lugar a un amparo que habían presentado un grupo de empleados administrativos del Poder Judicial, no son jueces, son empleados administrativos, que lo que pedían era que no los engancharan a la ley 87-27, que es una ley del 2014 del gobierno provincial, que dice básicamente que ningún empleado puede cobrar más que el gobernador de la provincia, que cuando se dan aumentos solo se da el 30% para que no sobrepasen el sueldo del gobernador. ¿Qué hizo la justicia? Bueno, le dio la razón a estos empleados, ordenó al gobierno provincial que les pague tal cual está estipulado, digamos, en sus salarios, y estos son, si bien pertenecen al Poder Judicial, son administrativos, son abogados, son contadores, porque recordemos que los jueces tienen intangibilidad en su sueldo, es decir, que no se los pueden tocar, tampoco pagan ganancias, simplemente son empleados administrativos del Poder Judicial. Aquí, Sofía, sobre lo que se pone el foco, digamos, es que los mismos jueces deciden sobre cosas que atienen a personas que trabajan en el Poder Judicial. Es decir, se debería haber llamado una lista de conjueces, conjueces especiales, pero aún no está configurada ni conformada esta lista que en teoría desde el 2007 la Suprema Corte no tiene. Es por eso que es lo que vos decís, que son los mismos magistrados los que deciden sobre cuestiones que les atañen. Estos conjueces que son abogados jubilados o gente que no trabaja en el Poder Judicial y que, por supuesto, decide más libremente que si decide sobre los pares. Ese es el cuestionamiento. Bien, nos vamos al primer corte, no se muevan, ya regresamos con más de Panorama U, primera edición. Segundo bloque en Panorama U y continúa el escándalo en torno a la FIFA. Sí, y hay nuevas informaciones al respecto. Muy temprano hoy, en radios, en distintos medios online, aparecía la noticia de que se entregó en Italia Alejandro Bursacco, que es uno de los tres empresarios argentinos involucrados en el escándalo. Particularmente esta noticia estaba en las primeras actualizaciones del diario Los Andes. Bien, el ex CEO de Torneos y Competencias. Exacto, el que confirmó la noticia fue el jefe de la policía de Bolzano, que es un distrito de Italia donde Bursacco se entregó, es ahí donde estaba. Ahora dijo el comisario, bueno, vamos a hacer los papeles para hacer la extradición a Estados Unidos. Recordemos que esta investigación la inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que son ellos los que están pidiendo que Bursacco vaya a ese país. Mientras tanto, Hugo y Mariano Jenkins, que son los otros dos imputados en la causa por coimas argentinos, siguen prófugos y sigue habiendo alerta internacional para buscarlos. Gonzalo, la FIFA se ha visto reflejada. La FIFA se ha visto reflejada, bueno, y hoy este caso no es la excepción. Se ha dado también una secuencia en la información. Al principio se empezó a posicionar la noticia. Lo mencionaba el tiempo, el diario español, que decía, se entregó empresario argentino involucrado en el escándalo de FIFA, posteaba la nota con mucha viralidad, comenzaron muchas opiniones al respecto. Acá tenemos un ejemplo. Me tiraron un dato, se entregó Bursacco, podría hundir a Nibaúl con su declaración. No es loco que esto salga a humear el ambiente. Algunas opiniones sobre el caso en concreto. Y después lo interesante fue lo que se posicionó. Se empezó a posicionar la zona de Bolzano, entonces Bolzano, que es esta región de Italia, que es una zona verdísima, una región vitivinícola muy veda de Italia, y se empezó a posicionar todas las imágenes del lugar haciendo referencia al paraíso en el que estaba viviendo. Bueno, interesante cómo fue cambiando la comunicación, pero sí, sí ha sido tendencia, ha estado muy marcado durante la mañana. ¿Qué más noticias de media mañana, Soledad? Bueno, siguen las repercusiones sobre lo dicho y lo que publicaron los medios acerca de lo que dijo la presidenta sobre los índices de pobreza en el país. En este caso, el diario Uno publicó las declaraciones de Aníbal Fernández, quien afirmó que en Argentina hay menor cantidad de pobres que en Alemania. Tema que ha generado revuelo, ayer lo abordamos en Panorama U segunda edición junto con Karina Ferraris, pero ¿qué podemos aclarar o agregar al respecto de esta noticia? Bueno, recordemos que la presidenta dijo que en Argentina hay un 5% según las estadísticas oficiales de pobreza, que eso en la conferencia de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Exacto. Bueno, eso produjo muchas críticas. Hoy Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, fue el que salió a hablar de este tema. Dijo que esto sostuvo, que esas estadísticas son ciertas, que hay un montón de países europeos que la están pasando mal y dio como ejemplo a Alemania y dijo que tiene un 20% de gente que tiene pobreza estructural y nadie dice nada de ese tema. Otra vez produjo, por supuesto, esto muchas críticas. Recordemos que las mediciones privadas, por ejemplo, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, dicen que en Argentina hay un 27% de nivel de pobreza. Incluso ayer Karina Ferraris hablaba de un 35% de pobreza. También. ¿Gonzalo? Bueno, también un tema que lógicamente repercutió en las redes. Al principio la nota informativa, por supuesto, que las palabras de Aníbal Fernández era hay más pobres en Alemania que en Argentina. A raíz de eso se desataron muchas críticas. Tenemos el caso de Pablo Gianera que dice el simple hecho de que Aníbal Fernández pueda decir que Alemania es más pobre que Argentina prueba exactamente lo contrario. Un poco haciendo un juego de palabras por cómo va a ser esa declaración. Y también pasó algo interesante parecido al caso de FIFA. Se empezó a posicionar hoy en Argentina, se empezó a posicionar la palabra Alemania y la palabra Alemania como si fuera un lugar turístico o alguna novedad de Alemania. Investigándolo, en realidad era toda una ironía alrededor de cómo se vivía en Alemania. Como, por ejemplo, algunas imágenes de las villas miseria que hay en Alemania mostrando imágenes de lugares muy lindos de Alemania y haciendo referencia, por supuesto, a esta frase que había dicho Aníbal Fernández y mostrando lo que era el lugar. Bien, Soledad. Ahora el plano político de escasas semanas de las elecciones aparece nuevamente. Sí, estos temas siempre están en la agenda de los medios. Y en realidad hay una noticia en particular que publicó el diario Los Andes en el marco del programa Lote con Servicios en Las Heras. Este diario tituló Las Heras adquiriría los lotes a sortear. Verónica. Bueno, este fue un programa que recordemos lanzó el intendente Rubén Miranda y Carlos Urca, quien se postula para ser intendente de ese departamento luego de las PASO y del resultado que obtuvieron que Daniel Orozco quedó por encima de él el candidato de Cambia Mendoza. Ayer se abrieron, digamos, los lugares para que la gente fuera a inscribirse a este proyecto de Lote con Servicios. Es decir, para que la gente pueda acceder a esto, unos 2.000 vecinos de la acera fueron a inscribirse a los 25 puntos que había, pero en realidad las críticas de esto y de la oposición específicamente es que no existían esos lotes para hacer las casas. Es decir, el municipio no cuenta aún con estos lotes. Exacto. El que salió a hablar fue el jefe de gabinete de Las Heras, Daniel Urquiza, quien explicó que efectivamente lo que tienen es como un banco de lotes que el municipio puede comprar a futuro, pero que no tienen terrenos fiscales disponibles, que el único terreno fiscal es el del parque industrial de Las Heras y que ahí no se pueden construir casas, efectivamente. Claro, porque es zona industrial. Es una zona industrial. Dijo que de todas maneras el gobierno, la intendencia tiene un superávit, que tiene 10 millones de pesos disponibles para comprar esos lotes mientras la oposición sigue con sus críticas. Tanto Orozco de Cambia Mendoza como Lautaro Jiménez del FIT, que van a ser los dos que van a competir con Ciurca en las elecciones, dijeron que esto, bueno, es demagogia pura, que es un tema de campaña, que se debe buscar una solución para la vivienda de la gente, pero no de esta forma, sino con un plan bien consensuado, con un plan estudiado, sabiendo cuánta gente es la que verdaderamente necesita la vivienda. Nos vamos al último corte. Ya regresamos con más de Panorama U, Primera Edición. No se vayan. Último bloque en Panorama U, Primera Edición. ¿Y qué podemos destacar de hace minutos en los medios? Bueno, en el marco de este paro nacional, nefastas declaraciones del líder sindical de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, en diálogo con el programa Desayuno Americano de América, dijo que con los militares se negociaba, se conversaba a nivel local, el diario El Sol lo levantó en su sitio online. Verónica. Bueno, efectivamente, el líder sindical de los gastronómicos, Luis Barrio Nuevo, opositor al gobierno, dijo que, esta fue la frase, con el gobierno de Jorge Rafael Videra había instancias de diálogo, con este no podemos dialogar. Esas fueron sus palabras, hizo duras críticas al gobierno de Cristina Fernández, dijo que cuando termine su gobierno, va a terminar en Comodoro Pi. Bien, ¿qué otra noticia podemos destacar? Bueno, finalmente, respecto del pliego de Gómez, de Julio Gómez, será el nuevo ministro de la Suprema Corte, lo han estado informando los medios en sus versiones online, los medios locales, y particularmente el diario Uno, que tituló que el candidato de Paco Pérez, para la Corte Suprema, obtuvo el aval del Senado. Es decir, cuando comenzamos el programa, decíamos que las noticias de primera hora de la mañana hacían referencia a que se iba a tratar en el Senado el pliego de Julio Gómez. Finalmente se trató y se aprobó. Se aprobó finalmente el pliego, con todo el apoyo del Frente para la Victoria, que le daban los números para llegar. Fueron 19 votos a favor contra 18 en contra. El arco todo opositor, especialmente la Unión Cívica Radical, votó en contra y criticó duramente a la legisladora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, por no haberse sentado en el recinto para votar, y según su postura, hacía haber ayudado al oficialismo. Bien, ¿y dónde podemos hacer hoy hincapié en la Universidad Nacional de Cuyo? ¿En qué noticias? Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo hace una nota basada en un informe de la organización Mumalá, una organización de mujeres, que habla específicamente de este tema de la Corte. Pidió que el gobierno retire el pliego antes de que efectivamente se aprobara y que una mujer estuviese en ese lugar. Lo que dice la nota efectivamente es que desde la salida en 2010 de la ministra Aida Kemmelmajer de Carlucci, la Corte no tiene mirada de género, no tiene ecuanimidad, y que básicamente el 50% de la población es mujer y que en ese lugar debe estar sentada una mujer. Habla de un proyecto de la senadora de la Unión Cívica Radical, la JUL, que justamente busca que se genere un cupo del 30% en la Suprema Corte. Exactamente, eso es lo que trae a colación como una forma de solucionar este tema, porque recordemos, después de la salida de Aida Kemmelmajer de Carlucci, ninguna ministra se ha sentado en la Corte Suprema de Mendoza. Y siguiendo con este mismo tema, ¿se vio reflejado en las redes, como Gonzalo? Sí, se vio reflejado, bueno, como pasó hace minutos no más, lo de Julio Gómez, que ya había sido aprobado en la Suprema Corte, y alguna de las primeras declaraciones que él empezó hace, ya han empezado a repercutir hace minutos no más, una de ellas era hay que tener una atención cuidadosa y permanente para con las mujeres víctimas de violencia de género, esa es una de sus declaraciones que empezaba a repercutir hace minutos no más. Bien, tendencias hacia la tarde de todos estos temas, por favor. Bien, hacia la tarde, las tendencias que tenemos en las redes, primero que nada, tienen que ver con el paro nacional, este es un tema que se va a seguir en agenda durante todo el día, otro de los temas tiene que ver con las declaraciones sobre pobreza, y estamos hablando de la declaración de Aníbal Fernández, sumado a lo que ya había declarado la presidenta Cristina. Por otro lado, el caso de Alejandro Barzaco, también por el tema de la FIFA, también va a seguir bastante presente, y en el caso de Mendoza, especialmente el tema de Julio Gómez en la Suprema Corte, que pasaba hace minutos no más, y todavía va a ser un tema que se trate mucho durante esta jornada. Gonzalo, Soledad, Verónica, muchísimas gracias, y repasamos entonces lo que nos deja esta primera parte del día, por un lado, noticias relevantes de la agenda mediática vinculadas con el paro masivo que está teniendo lugar en toda la Argentina, en segundo lugar, esta noticia que se conocía y que recién comentábamos, se aprobó el pliego de Julio Gómez, es decir, ingresa a la Suprema Corte, en tercer lugar, hacíamos referencia a una noticia de la Universidad Nacional de Cuyo, vinculada también con la justicia femenina, o en este caso, la nota titulada como la injusticia femenina. Recuerden, hoy a las 20.30 nos reunimos en Panorama U segunda edición, antes a las 20 horas está en EU20, y mañana, 21 horas, va a tener lugar el debate que organiza la Universidad Nacional de Cuyo, con los tres candidatos a gobernador, será a las 21 horas, en vivo, por señal, lo vamos a estar compartiendo desde la nave universitaria, y así es que, todas citas imperdibles. Nos encontramos a la noche para cerrar la jornada en Panorama U segunda edición. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!